Qué paquetote, una, dos, dos manos y media más o menos, y yo soy de mano grandecita, un kilo de cereales, debe ser sabroso, parece Totoro Quedó pelados, bienvenidos a un nuevo video, hay unos supermercados que son con membresía, recuerdo que al inicio así era macro, no sé si en este momento se da igual Hoy vamos a ver uno muy especial que es PriceSmart, o PriceSmart, sí más bien PriceSmart, este es un supermercado no nuevo, ya lleva bastante tiempito Pero pues no está muy claro qué es lo que hay adentro, entiendo que son cosas gigantes, masivas y se supone que a muy buen precio Para este supermercado hay que comprar una membresía que la más barata vale 110 mil pesos, porque sin la tarjeta de membresía no se puede ingresar Nos toca meternos la mano al drill y salir de la duda si realmente vale la pena pagar esta membresía Si hay cosas tan magníficas, espectaculares, baratas, masivas, gigantes y monstruosas, como nos lo prometen Así que sin más preámbulos, vamos allá Por supuesto, esta es una labor para al menos dos personas Hola Ota Y ese es el tipo de cosas que pues se consiguen hoy, pero pues no en un supermercado normalmente, ¿no? Una contadora de billetes Y detector de billetes falsos Y detector de billetes falsos Y detector de billetes falsos, 726 mil pesos Pronto nos va a tocar comprar una en mi canal, porque está llegando los millones por montones Aquí como que le ahorran a uno un aparato, porque mira, o sea, está el trípode, pero también tiene las luces incluidas de discoteca Para perrear hasta el piso Mira, por ejemplo, boxers Tres por 62 mil pesos Eso es caro Los que compramos estos Raymona, ¿cómo son? Son a 18 mil A 18, a 18 Y esos son buenísimos 10 pares de medias por 94 mil pesos Todas son del mismo color Todas son blancas Gold Toe Eso podría ser el nombre de una película de James Bond Parece la de Homero cuando trabajaba desde casa Ya llegamos a algo por lo que es famoso este lugar Y es, miren esto Álzalo tú Oh, mi señor Jesucristo Valían 365 y quedaron a 178 Pero la verdad es que no me parece difícil Mira este de gato Levanta ese Es para echarse uno ahí un foco Debe ser sabroso Parece Totoro A mí la verdad es que esto me parece caro Home caro ¿Por qué no estás cerca de mí para escuchar mis estupideces? Y esto es así colorido Para que sea más atractivo y divertido para los niños Miren esos tarros de Ariel A ver, en este momento se ve más fácil Y eso vale 36 mil pesos Dice que para 125 calabas Este vale 45 Y creo que cumple la misma función que el almohadón que vi ahorita y calabosa Uno se puede acostar aquí echarse un sueño Miren esto ¿No te encantan esos envases así tan exagerados, tan industriales? Uno les picha el locosito rojo Ah no, creo que tiene el taponcito Y aquí Sí Suavitel para ropa de este monstruoso 39 mil pesos ¿Esto cuánto viene? Uy su madre, esto pesa más que la herramienta 8 litros La balosa Un garrafón de 3 litros a 12 mil 500 pesos Esto está barateli, ¿no? Sí Pero es que está bien así Es como incómodo estarlo dando la loja y voltezando No, pues después vamos a hacer lo otro mismo ¿Sí? Porque este sí viene con el piquito este Así Escuchalo Acabamos de encontrar un error en la matriz Bueno, la OCE Miren, el código es exactamente el mismo Ya este dice 19 mil 700 Y ahí arriba lo mismo, el mismo código 24 mil 700 5 mil pesos de diferencia Esto es un rollo de plástico ¿Cómo se llama? De vinipel Pero esto sí es masivo O sea, eso podría enrollarme yo la barriga Y tal vez dos veces Yo creo que muchos de ustedes Como si tienen mascotas Pues de pronto sí les interesa esta información, ¿no? Este bulto, muestro cuánto comida es esto 40 libras Por 109 mil pesos Y hay nutrión 30 kilos a 90 mil Dog chau 17 kilos 103 mil 500 Contenedor plástico Voy a guardar la pulina Y vale 175 mil pesos No, mejor guardarlo en la bolsa ¿Cuánto vale esa cajotada de protectores? ¿Son protectores? ¿Por qué les cuesta a ustedes diferenciar entre protector y tarot? ¿Por qué en algún lado dice que sea protector? Bueno ¿Cómo es tu esperanza que sea protector? ¿Y cómo es tu esperanza que sea protector? Que diga nosotras Protector Bueno, de hecho dice nosotras diarios Pero pues es que yo no No, obviamente no Pero pues digo De pronto es para los días Subsecuentes al inicio del periodo Mira, estas dicen toallas Por ejemplo Estas sí son toallas, ¿no? ¿Jabón de manos? No, 36 mil 500 Estos dos potes 750 mililitros Se da el litro y medio Esto es como un chillado de rexona ¿O qué? Porque tiene el chulito y todo Ese me alcanza para un mes ¿Para un mes o para una borrachera? ¿Cuántos grados de alcohol tiene? Está un litro y salido Todo rojo Pareces como un extintor ¿Qué es esto tan hardcore? Mira este Head & Shoulders ¿Qué pedazo de pote tan absurdo? Más de un litro Un litro a 28 Viene con el dispensador y todo ahí Uno lo pone ahí Es hasta cómodo Porque sí tiene para escuchar 10 mil 500 Ey, don Gastón Oiga, esto sí está baratísimo 4 litros 17.500 Y obvio Obvio De hecho, ¿alguno de ustedes ha usado estas ceras? Fenomenal Defining Cream O sea, ¿qué es lo que pasa? Que yo quisiera echarme algo Que no me deje el pelo brillante O sea, cera de esa mate Bueno, estos cuatro chapsticks Valen 41.900 Y es que yo gasto bastante chapsticks Porque estos labios tan sensuales Necesitan cuidado ¡Pues pucha! Aceite de alto rendimiento O sea, que se rinde muy rápido ¿Qué es eso? Aceite de coco Uy, no, pero fritar con aceite de coco Así es muy feo Unos huevos con sabor a coco fuchi ¿Y esto qué es? Néctar Agave Agave o agave ¿Cómo se pronuncia? Endulzante líquido Ah, esto es con lo que hacen el tequila, ¿no? Parece como del jarabe Hay que uno le echa a los pancakes Aceite de maíz ¿Cuántos litros vienen ahí? 5 litros Este es de soya 41.900 y 49.900 ¿Tú qué tipo de personas crees que vienen a casa? ¿Como clase media-media? ¿Clase media-alta? Yo creo que clase media-alta Miren esto Un galón de miel de maple Oh, esto se ve todo artesanal Esto vale 39.000 Esta sí está caribe ¿Será que es bien sabrosa? Uy, si me gustara el chocolate Creo que esto sería extasiante Dos tarras de esta vaina 96 son Cilantro Cilantro salvaje Lechuga del diablo Uy, qué rico Pepinillos Y este tarrado de pepinillos Pesa mucho Qué pepinillerío 32.000 pesos Con esto podríamos montar un McDonald's Mira este bebé mayoneso 40.000 pesos estas dos salsas de tomate Como puerros Artichoc Ay, ¿cómo es que se llama esa vaina de cachofas? No, pero miren esto Salsa picante Oh, estoy galonado Estas sí son las porciones Que uno asume Que se van a conseguir acá Salsa de ostras Li conki No, esto es para que le guste Porque eso sí No creo que sea para todos los paladares Yaki nori Ah, ya viste Sí, esto es arroz para hacer sushi E incluso tienen las hojitas de alga Afedo Cada más dibujado Y esta linda guapetona Buena calidad Y precios bajísimos Pero, ¿dónde está el amor? Compradores de monstruo mercado Les recordamos que nos queremos mucho Trozos de atún de aleta amarilla O sea, palabra aleta es complicada, ¿no? Siempre que uno pelea Uy, ¿qué? ¿está muy aleta o qué? Aleta amarilla Puede ser un nuevo insulto Ve, yo no sabía que Van Camps Hacía cosas diferentes a atún Miren esto Pork and beans En salsa de tomate ¿Tú sabías esto? O sea, ¿por qué no me hablas informado nunca? Sí ¿Qué hacen enlatados de fríjoles con garra? No, nunca de los nunca Ah, esto sí es una porción ¿Por qué pesa todo tanto? Y no lo puedo sacar con una sola mano Bueno, esto sí es una porción decente De duraznos No, como vean Esto está todo chiquito, miren Esto sí es generoso Ah, vean, liche Oh, interesantísimo Liche es enorme Oh, miren esto para hacer con huevo Maíz tierno Qué ternura Spam Hay un cuento No sé qué tan cierto sea Pero yo había leído que El término spam Que se refiere a los correos indeseados Y demás Vienen porque estos comerciales de spam Los pasaban así súper atrasados en los programas Creo que esto es como inglés Y es como un tipo de jamón Entonces, sí Los comerciales que decían de este producto Los atravesaban así en la programación Y pues entonces empezaron a usar el término Como no, están haciendo spam Pues, ese es supuestamente el cuento Contrario a lo que podría parecer Esto en realidad no es que vendan neumáticos Son aceitunas tajadas Uy, tienen la sensación toda extraña ¿Se alcanza a notar? Yo por ahí vi un video del visito Que se sorprendía de hecho Porque el atún lo vendieran en lata Porque allá todo se conseguía Así como en este empaque Esto es atún en agua ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Se conservará diferente? ¿Esta agua Pellegrino es especial? No sé Agua con gas 26 mil pesos Se ve fancy ¿Es fancy? Cuéntenme ustedes Pues cara sí Es 56 mil pesos Estas botellitas 2, 4, 6 12 botellas Y San Pellegrini Pero en San Pellegrino Esto me parece excesivo O sea, tiene la lata Y además le ponen una tapa de aluminio Que es esta era de vaina Miren estas cajas de cereales Uf, miren el ancho Eso sí es una vaina así potuda Estos cereales a mí me gustan mucho O sea, no digo esta marca Pero digo este cereal así de marca blanca Me parece que viene tan sabroso, tan crocante Es que los Kellogg's originales son como gruesos A mí no me gustan No están los baraticos que hacemos De hecho, miren este cereal No es como muy usual ver estos cereales Aquí en Colombia, ¿no? Rising Grand Crunch De avena Cocoa Puffs Cookie Crisp Chocolate Tossed Crunch Está difícil de pronunciar Lucky Charms Estos tampoco Nunca los he comido Y la verdad no me apetecen Pero es curioso verlos acá Bueno, y también están las marcas genéricas de esto Miren Uf, qué paquetote Una, dos Dos manos y media Más o menos Y yo soy de mano grandecita ¿Esto cuánto vale? Treinta mil quinientos Y es de un kilo Un kilo de cereales No está despreciable Uf, miren esto Qué delicia Además se ve súper bonito Pop Tarts Esto es bien popular para el desayuno de los gringos Si no estoy mal, ¿no? Yo no he desayunado allá Pero he visto en las películas que echan esto en la tostadora Veinte litros de leche clima Miren, es de mi tamaño De mi cabeza Almendras Recubiertas de chocolate Y almendra francesa Ah, esto es una delicia Creo que a la mamá de la osa le duraría Tal vez unos tres días ese tarro Uf, no, miren esto Qué delicia 250 gomitas a 16 mil 500 pesos Esto es una compra así, ¿sí? ¿Qué es esto? Y mira, vienen de los normales Mantequilla de maní Qué rico M&M's de maní Y mantequilla de maní Y eso está rico Yo no soy mucho de dulces Pero las gomitas son mi debilidad Miren esta cajona Cajada con G Tira el sabor a fruta de Betty Crocker Uf, parecen espaguetis De hecho, estas botellas de vino Son como más grandes de lo normal, ¿no? Miren Y tengo miedo de botar una vaina de estas 1.5 litros Y es que además esta vaina De ser de litro y medio Vale 33 mil pesos O sea, parcer litro y medio de vino Por 33 mil pesos Y es muy barato A lo ven que sí No, ¿en serio? Maite 16 mil pesos ¿Será excesivo? Uf, miren eso, saco Oh, mis señores Tortillas naturales de chido Uy, esto viene genítico Esto sí no tiene nada de aire Miren este mega paquete de ducales Qué necesidad tienen de unirlos así Para ir a un trasmileno Oh, qué poderoso Todo esto de vinos Oh, mi Dios Y hay varios vinos así grandotes Mira, no sabía Hasta para los chirris hay 4, 3 de vino A 33 mil 900 Hasta botellitas mini Para disimular nuestro alcoholismo De Deilis Y este vodka Miren, tiene un sacito pa'l frío Miren este helado tan exagerado 5 litros de helado Y hay de brownie también Miren, qué obesidad Esto sí se ve rico Corríganme si me equivoco Pero esto es lo que se robaba Eleven Cuando iba a los supermercados ¿Cómo es que se llama esto? Son waffles congelados Hickory House Salmón ahumado Apenas para Semana Santa Es como un filete así todo Pero es ya muy plano, ¿no? No sé cómo debería venir Y esto nomás Vale 58 mil No sabía que esto se conseguía Carne de pavo molida Vale 28 Miren cómo es una pierna de pavos Es gigante Miren el tamaño A mí todo lo que son Carnes curtidos Y todo esto Siempre me gusta mucho verlo No sé O sea, sé que no es nada Del otro mundo Pero me parece como fancy Como muy Por ejemplo, miren este jamón york Así en su cajita Todo bonito Una tablita aquí de salamis Qué interesante Que aquí mismo Uno puede personalizar las tortas Miren Toca solamente traer el archivo La foto Ah, están bonitas Miren Sí está chévere 25 mil pesos Esta por ejemplo Esta cuánto vale 72 mil pesos Con la mujer maravilla Miren las acá Cómo se ve Por la mitad de partidas Mmm, apetitos Así se ven Y miren Ponen el nombre Este pastel Lo decoró Nelson Y Nelson con zeta Que no es lo mismo Bueno, pelados ¿Cómo les pareció Este supermercado? ¿Tú qué piensas? O sea, demasiadas cosas Y demasiado grandes O sea Demasiado grandes las cosas En algunos casos Si hubiera sido chévere Encontrar cosas más pequeñas Pero pues justamente Esa es la gracia del supermercado Que se consigan cosas Masivas Muy grandes Ahora Hay que pagar 110 mil pesos La membresía ¿Vale la pena? No lo sé No sé Creo que es útil Para quienes ya tienen Como ciertas Costumbres O ciertos productos preferidos Y que se consiguen Solamente ahí En realidad Como toda la ubicación Todas las cosas Me pareció súper gringo Sí, es súper gringo La experiencia súper gringo Me parece a mí Sin haber estado allá Pero pues Es diferente a la de acá Pero de resto Pues yo pienso Que se consiguen Al costo La gran mayoría De las cosas Estamos haciendo La publicidad Al costo Bueno, sí Gracias de superficie Es que solo se me viene Al costo Si necesitan productos específicos Algunos detergentes específicos Cereales Y ese estilo Pues sí Valdría la pena Si no No, no vale la pena Si no No vale la pena O sea Recomendaría Que lo comprara Como gente Con una familia grande Como ese Ah, bueno Tú necesitas Familias grandosas Familias grandes Así O sea que uno necesita No el jabóncito De un kilo Sino el jabón De 10 De 20 De 30 kilos Así Pero la verdad Una experiencia Pues sí Interesante 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 También interesantes Lo importante Esto es que ustedes Nos digan En los comentarios Qué piensan Cómo les parece Han ido No han ido De esos productos Cuáles han comido Probado Lavado Utilizado Y demás Entonces te lavas Muchísimas gracias Por habernos acompañado Les mandamos Un abrazo gigante Y nos vemos En un próximo Video Video